Esta semana estudiantes de las instituciones educativas José Joaquín Casas y Divino Maestro de la localidad de Usaquén en Bogotá tuvieron la oportunidad de realizar el trámite de su tarjeta de identidad en la misma institución gracias a la campaña de identificación que inició el martes 5 de marzo la Registraduría Distrital en diferentes colegios de la ciudad. La Registraduría Distrital ha iniciado las campañas en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá con el fin de colaborarles a los niños y a los adolescentes en los trámites de identificación. El 12 y 13 de marzo la campaña de identificación se adelantará en el Colegio José Manuel Marroquín el 14 y 15 de marzo en el Colegio Cristóbal CD3 y el 20 y 21 de marzo en el Colegio Casablanca. Están programadas 5 campañas en el mes de marzo y 4 campañas en diferentes colegios en el mes de abril. En el mes de abril se tiene previsto desarrollar jornadas de identificación en los colegios Frederick Newman CDA y B en el Colegio Nuevo Horizonte CDB y en la institución educativa Aquileo Parra.